El turco El turco ¿Qué diferencia tiene con los holandeses? Artillería Porque a mí era muy belicoso Entonces me toca Hacerle frente a eso ¿Qué ventaja tiene el estadounidense con los demás? ¿Cómo? ¿Qué ventaja tiene el estadounidense con los demás países? Pues en el juego tiene ventajas en cuanto a la parte ofensiva Tiene buena infantería y la parte de los aviones también son muy buenos ¿Y cuando los seleccionas, qué criterios utiliza? Por ejemplo, ¿qué criterios utilizaste para seleccionar estadounidense? Porque quería entrar en la parte ofensiva, atacar Mientras mi compañera iba en la parte defensiva En la parte de la retaguardia a defender ¿Y tú eres? ¿Rusos? Rusos ¿Y los rusos son buenos defendiendo? Sí Le escogimos los rusos para complementarnos con los estadounidenses Para poder crear una buena defensa Porque nuestros oponentes son bastante atacantes Ya los conocemos Entonces pues la estrategia es buscar algo Que nos permita defendernos de ellos Ok Bueno, pues luego volvemos a acá ¿Cómo se quiere Colombia? Cambio a dólares Ahí vamos El problema es La unidad es Se trata que El precio en Panamá Es el precio En Panamá Me está cobrando Parandel 6,10 por ciento El costo de plantación De la tajera 10 por ciento Es al otro